hubiera soñado. Así que bueno, nada, quería agradecer, escuchar también sus ideas o sus preguntas y bueno, nada, es mucho por hacer, todavía hay mucho por construir en nuestra América Latina y hay mucho testimonio acá, tanto en la peli, que fue intenso el trabajo porque había que tomar lugares donde no podíamos extendernos en el tiempo, realmente era contar no solo la vida del Colorado, la vida de la militancia, el presente de ese momento, que era cuando terminamos desde el 2012 al 2015, fue un trabajo muy intenso para terminar la película y todo en ese momento era una efervescencia de lo latinoamericano, había encuentros, estaba cocia la Secretaría de Cultura de la Nación, había como todo una energía que bueno, ojalá volvamos a tenerla y a construirla, porque se construye desde abajo, así que hay que seguirla y bueno, nada, me gustaría también escucharlos a ustedes y bueno, si alguien más quiere contar algo, Federico es el productor de la peli acá, mi marido y bueno, cuando empezamos la peli, Valentín, mi hijo que ahora tiene 16 años, era un bebito y tomaba la letra, a ese nivel de encuentro, y acá Mami también presente, otra compañera que ha sostenido la lucha de la izquierda muy emocionada, muy agradecida a ustedes que organizaron esto y volver a ver la película, ha sido muy fuerte, muy emocionante para mí, bueno, estar al lado de Flor y de Federico y ver que Nati también está y Juan no está, pero estaría, y tener la presencia de Eduardo tan viva, tan apasionada, tan comprometida con su maestro, que fue el Colorado, y tan, con esa visión y esa pasión que no solamente tenía Eduardo, sino todos los compañeros del FIP al último, digamos, de todo el recorrido, pero la gesta de esta película, que sí, como dice Flor, fueron 10 años, fue una gesta también familiar, de esforzarse ellos y estar jugados a este proyecto, que realmente tiene vigencia, que muy tristemente vemos cuántos compañeros que están en la peli ya no están con nosotros, para mí es muy difícil, muy difícil después de 50 años de vida acompañada con él, bueno, aprender a vivir de nuevo. Esto de ver la peli me ha fortalecido, me ha pegado fuerte, pero estoy muy agradecida, realmente creo que tenemos que pelearla, que el que afloja pierde, que fue nuestro lema de toda la vida, familiar, ¿no es cierto? Nati, que vos estás ahí, ¿verdad? Y eso, el que afloja pierde, estamos ahora en una lucha que tiene que ser, pero muy, muy intensa, porque las amenazas son muy importantes, entonces hay que pelearla. Sí, Florencia, yo te quiero agradecer, ¿verdad? La verdad porque es impresionante la cantidad de información que pudieron transmitir en este documental, y para muchas de nosotros militantes y que no conocíamos, yo le tengo que decir la verdad, no conocía casi nada de él, de su vida como militante, no, no quedé choqueada, la verdad, te lo súper agradezco, y es como dicen nuestros compañeros, esto tiene que estar, no sé, en forma que todo el mundo lo conozca, porque es muy importante, tiene un valor histórico que no se puede quedar en un círculo cerrado, la verdad que creo que entre nosotros mismos, nuestros compañeros, vamos a hacer todo lo posible para que esto así sea, yo soy una militante, y creo que hay compañeras, y estoy segura que no saben todo esto de este gran hombre que fue justamente Abelardo Ramos, estoy tan conmovida que no encuentro muchas palabras, gracias, gracias y gracias. Y ahora le quiero dar la palabra a nuestro gran compañero, Fernando, ¿qué querés hablar?, ¿qué querés decir?, porque yo tengo muchas preguntas, pero yo sé que vos también tenés un montón, así que quiero que seas vos el que dé el inicio de este debate. Pero estás ahí, gracias. Bien, gracias. Te dije, Florencia, que esto me iba a tocar muy fuerte, no tuve el honor de militar con tu papá, pero sí, antes de su muerte, recuerdo que a través del WhatsApp hablábamos sobre la necesidad de reconstrucción de la izquierda nacional y hablábamos del FIP. Bueno, yo quiero informarles, bueno, por supuesto, fue, yo trabajé con Peña Lilio, fue una cosa hermosa volverlo a ver. Conocí personalmente a Solís Rada. Hablé muchas veces con Gerberoff. Tuve el honor de conocer y charlar con Roberto Ferrero. Haberlo escuchado al Tucho Metol Ferré fue maravilloso. Y haberla visto a Beba Recavarren, que era mi responsable político en el PECIN. Yo quiero que vos sepas y que todos sepan que la mitad de los alumnos, o sea, de las 28 personas que hay acá, son alumnos de la Escuela de Formación Política Cursos de Historia Revisionista. No es casualidad que Francisco Ramos esté aún llorando. Y a mí me cuesta bastante no llorar en este momento. Pero quiero informarles además, sí, que para que ustedes sepan, la Escuela de Formación Política es una escuela que se hace desde el punto de vista de la izquierda nacional y tenemos 40 alumnos, de los cuales la mitad están hoy acá. Tenemos 10 materias. Una de ellas se llama Historia de la Izquierda Nacional y Mujeres de la Patria Grande. Sí, también quiero contarles, voy a tratar de hacer lo más breve posible porque acá hay compañeros históricos que tienen mucho para decir de aquella época. Pero esto es militancia política. Yo no soy un historiador, me niego a que me llame historiador, soy un militante político. Y antes, a los 71 años, me acuerdo que el robófobo de Maceda me dijo, sí, pero vas a tener, sí, tengo fibra para seguir hasta el último segundo de mi vida. Quiero informar también que la izquierda nacional que estamos reconstruyendo tiene su semanario que tiene ya, ya llegamos a los 200 números que no es casualidad que se llame Lucho Borera. 200 números de Lucho Borera que salen todas las semanas. Aquí hay 10 jóvenes que están haciendo, cursando la materia e historia de la izquierda nacional y por primera vez conocen a Manuel Ugarte. La izquierda nacional no ha muerto. Está vivita y coreando. Pero además estamos en el frente multisectorial multisectorial del 21F como corriente de la izquierda nacional. Estamos con los trabajadores. La izquierda nacional querido Fossati sigue en todos nosotros. Vamos a seguir dando la batalla porque todavía nos debemos un segundo Ayacucho. Nada más, compatriotas. Hasta la victoria. Gracias, Fer. Si me permitís, Chillo y Mirta. Sí, dale, dale. Yo quiero mandarles un cariño muy grande a toda la familia Fossati, a mamá de Florencia, un beso enorme, a tu esposo Flor y a Nati, que está con nosotros también, que fue la que le entregó el libro, la que tuvo el honor. En ese baile de tango me encantaría escucharla, como fue la anécdota. Gracias, Nati, por estar. También se incorporó durante el transcurso de la peli varios compañeros más. Está con nosotros Roberto Vera, Fernando Lavallén, un montón de militantes históricos de la izquierda nacional y César Trejo del Observatorio Malvinas de la Universidad de Lanús. Pero si podés contarnos cómo fue ese encuentro de que finalmente el libro de tu papi estuviera en las manos del comandante. Bueno, gracias a todos, a todas. Gracias por esto, ¿no? Agradezco también como Flor que, bueno, que vuelvan a proyectar la peli, que tal cual, que tiene vigencia, que ese pensamiento enorme siga circulando y dando fuerza y vigor a la lucha que todavía hay que seguir dando. Y voy a ser muy breve. Fue muy increíble aquello. La verdad es que la sorpresa del momento de la cadena nacional estaba dando clases en Santa Fe, en una de las casas del Bicentenario, también producto de todo esto, de, bueno, de este regreso que tuvimos maravilloso y que hay que seguir, por el cual hay que seguir peleando, pero que esas casas del Bicentenario fueron gran parte de ese camino. y la verdad es que que me llamaron por teléfono, Chávez está hablando de vos con... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Estábamos dando clases de tango con Juan, bueno, en un recorrido que pudimos hacer también por todo el país y bueno, el tango siempre me ha atravesado y tal cual como decía Flor, esto había pasado diez años atrás y creo que, bueno, mi viejo fue el que el que supo que había que hacer eso, ¿no? Yo fui a bailar para el presidente, el comandante Chávez, pero la verdad, la verdad es que tampoco tenía la dimensión que mi viejo, por supuesto, sí tuvo. Bueno, convocada, fui convocada para cuando vino Chávez allá por el 2003, al Bistur, yo trabajaba, había trabajado para Pepe al Bistur durante varios años y salía a mi camino tanguero y me convocó para hacer un homenaje, para bailar para él en Canal 7, en la esplanada de Canal 7. Fue todo una sorpresa también porque fue medio de un día para el otro, bueno, quieren venir, está el comandante y nosotros queremos hacerle en el marco de esta invitación en Canal 7, queremos que alguien baile y nos encantaría que fueras vos. Bueno, sí, al día siguiente para bailar para un presidente, bueno, era la primera vez, además, no que bailaba en público, por supuesto que no, pero sí que bailaba para un presidente y en Canal 7. Ya eso era importantísimo en el cual ya ahí empezamos a pergeniar el trabajo en equipo de la familia Fossati, porque mi hermano también bailarín ayudó muchísimo en el armado del acoreo en esa madrugada porque creo que realmente creo que fue un sábado nos avisaron para bailar el domingo o algo así o el viernes para bailar el domingo teníamos cosas armadas pero bueno, de nuevo, bailar en la tele para un presidente tenía como todo otro peso. Bueno, la escurrida de conseguir el libro. Bueno, y entonces, claro, pero ahí por eso digo, todo el pergeniar todo y ahí papá inmediatamente dijo, bueno, pero si vas a bailar para el presidente hay que hacerle llegar un libro de Ramos. Bueno papá, pero qué sé yo. Y estábamos un poco desigregados, ¿no? Mami, papi, ustedes, no me acuerdo por dónde andaban de viaje. Y Flor estaba en Buenos Aires y entonces yo armando la coreografía, bueno, mi hermano también y Flor se fue hasta Cardale a buscar en la biblioteca de papá y mamá. Además, que no seaban editados. ¿Eh? Estaban agotados, no se editaron el libro. Claro, primero fue la intención de buscar un libro nuevo, pero por supuesto no había. Claro. Lo busco en calle Corriente, digo yo, papá, lo voy a buscar en calle Corrientes. Cuando encontramos uno estaba todo marcado y decíamos, pero no le voy a mandar esto, Natalia, no le puede regalar esto todo dibujado, garabateado, los costados, Eduardo dijo. Totalmente. Y papá dijo, sí, ese es el que le tenemos que dar. Claro, ¿te parece? Claro que sí, ¿no? Bueno, pero no. la mano a un presidente con todos los riesgos que implica acercarse a un presidente con su custodia y toda la cosa y pues, ¿cómo fue Natalia? Y pum, se lo... Bueno, y entonces ahí, ahí nomás, digo, bailamos y esa misma noche se le hacía un alazajo en un teatro y bueno, hubo toda una recorrida de nuevo familiar para ir a buscar esa edición exclusiva original, toda subrayada y bueno, en los camarines de Lene de Ateneo le di el libro envuelto en papel, le regalo, bueno, le digo, comandante, fue un honor bailar para usted y bueno, y acá le quiero entregar este regalo no solamente en nombre mío o en nombre nuestro por el placer y el honor de haber bailado para usted sino también en nombre de mi padre y de toda mi familia militantes de la izquierda nacional lo abre y lo empieza a mirar y se quedó bueno, con la misma conmoción que después con la que después también lo lee, ¿no? Pero esto está subrayado bueno, sí, porque es el libro de mi papá es el libro eso valoró el comandante muchísimo entonces él le quiso aceptar igual este libro porque bueno, es un libro fundamental para comprender la mirada latinoamericana de nuestra región no me dijo mucho más pero me dijo dígale a su padre que este comandante lo va a leer yo no supe nada más hasta 10 años después y lo leyó donde nos esperamos que lo había leído lo leyó Francisco y te dijo que para Eduardo fue una cosa impactante un hito en su vida increíble había agrego algo a esto que contó Nati hermosa anécdota había una convicción de Eduardo a través de este libro y de otras ideas él creía mucho en Chávez en el trabajo que estaba haciendo y con este libro él pretendía Chávez tiene que dejar de mirar tanto a Cuba y empezar a mirar un poco para el sur esa era la idea que siempre repetía de Eduardo pretendía que con este libro y hacerle llegar el trabajo de Colorado Ramos Chávez lo leyera y empezara a armar eso y de hecho algo le habrá llegado porque en el último tiempo de Chávez se incorporó estas ideas creo yo armó lo de la CELAC y otras movidas que fue haciendo pero la vida ya no le alcanzó y parte del socialismo bolivariano tiene una una raíz en el pensamiento de Ramos sin duda sin duda sí y además por supuesto la frase de la dedicatoria del libro hacía referencia a eso y que también a él le habrá generado un impacto tremendo cuando lo leyó así que bueno la verdad es que increíble y era y era muy chiquita porque sos re joven y pasaron 10 años con él el tango siempre nos mantiene jóvenes pero pero fue perdón una cosa recién Flor con Flor decíamos cuántos de los compañeros que están en la película de ellos de ideas recuperadas cuántos no están con nosotros pero qué vigencia tiene cuántos no solamente Eduardo Luis Gargiulo La Cló Salvador Cabral realmente cuántos y qué qué presencia y qué vigencia y qué fuerza tiene esta película hoy día realmente recién no me acuerdo de la compañera que habló que dijo este que no no se puede perder que tiene que recorrer esta película nuevamente nuevamente recorrer las universidades recorrer los ministerios porque estoy segura que muchísima gente no la escuchó a Cristina en esa confesión frente al padre Pepe donde dice me sacan la tarjeta roja pero yo claro eso realmente es un bombazo yo creo que bueno realmente con esa boneta número 14 del FICO en la que votó también don Arturo Jauretche confesado confesado por él mismo para que le digo mi nombre Mirta me llamó perdón que no presenté correctamente hay que hacerlo hay que hacerlo sí totalmente acá tenemos a César Trejo del Observatorio Malvinas no un ex combatiente un combatiente que porque sigue siendo lo de la causa Malvinas que me encantaría que a través de su intermedio podríamos tener esa conexión de poder pasar la película en la universidad cuando cuando estén las cosas un poquito mejor hacia hacia una normalidad que que vamos despacito consiguiendo no sé si está César por ahí sí cómo está en realidad bueno hoy soy responsable del Observatorio Malvinas pero yo soy un militante de la izquierda nacional me formé con con Adelardo con este y quería compartir una anécdota porque mi viejo fue militante del Partido Socialista de la izquierda nacional en el 69 escribe el primer libro sobre el cordobazo que fue se llamó Argentina tiempo de violencia desde la perspectiva de la izquierda nacional después tuvo que exiliarse en España en el año 70 al editor de su libro Carlos Pérez lo asesinaron este durante la dictadura de 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 y yo en el 78 viajé a reencontrarme con mi padre tenía 16 años y ahí en la biblioteca de mi viejo estaba revolución y contrarrevolución y estaba la historia de la nación latinoamericana y yo tenía veleidades de de artista plástico pintaba dibujaba y esos dos libros en principio y después toda la obra del Colorado cambiaron el rumbo de mi vida y tuve la oportunidad creo que en el 79 el Colorado viajó a España a encontrarse con mi viejo nosotros vivíamos en un pueblito que es de la costa brava que se llamaba Santa Cristina de Aro y el Colorado vino y bueno y estuvo unos días y le decía a mi viejo Horacio usted tiene que abandonar su paz virgiliana y volver a la Argentina y demás finalmente mi viejo falleció en España pero ahí tuve oportunidad de encontrarme con el Colorado y cuando regresé para hacer el servicio militar en fines del 80 inmediatamente me junté con Luis Furió en la provincia de Buenos Aires para conseguir algunos libros incorporarme a la militancia en el 81 hice la colimba y en el 82 me convocaron para ir a Malvinas y desde ese momento milité en el Frente Izquierda Popular y luego el Movimiento Patriótico de Liberación y tuve la oportunidad de estar prácticamente en todas las instancias de desarrollo político del FIB y del MPL y tengo que hacer mención digamos no sólo como marcó mi vida sino como marcó a la militancia post Malvinas el pensamiento de Abelardo Ramos fue un pensamiento fundamental para comprender ese acontecimiento histórico impregnó sus ideas a toda una generación de combatientes el latinoamericanismo la integración latinoamericana el análisis del papel dual de las fuerzas armadas no sólo en la sociedad argentina sino en toda América Latina tratar de comprender que así como habían militares y payos que se ponían a órdenes de la oligarquía también había sectores históricamente en el ejército que se habían puesto al lado del pueblo y de la patria y esto impregnó muchísimas cosas y aunque después hubo una diáspora dentro del movimiento patriótico de liberación y demás todas las ideas del Colorado siguen vigentes en estas cuestiones centrales que ustedes mencionaban a la anécdota del comandante Chávez el comandante Chávez fue el presidente más malvinero que tuvimos en estos 40 años que se van a cumplir era el que más defendía la causa de Malvinas que mejor la comprendía que mejor la sintetizaba en sus propuestas que la tenía permanentemente vigente así que yo agradecido a Florencia Fossati por haber hecho este trabajo creo que es un trabajo importantísimo y bueno hoy hay algunas cuestiones que me gustaría en otras oportunidades reflexionar nosotros hoy no podemos pensar la realidad cotidiana no lo tenemos al Colorado no lo tenemos a Perón no lo tenemos a Alberto Metolferré no lo tenemos a Gerberoff a Blas Alberti no tenemos a Eduardo Fossati a tantos compañeros que nos han ido y tenemos que hacernos cargo nosotros mismos de esa tradición de ese pensamiento para analizar no solo la geopolítica la realidad internacional sino también la coyuntura política yo no soy de aquellos que dicen bueno si estuviera con vida el Colorado pensaría esa es una responsabilidad nuestra tomar esa tradición y aplicarla al análisis de la realidad de hoy pero creo que el pensamiento de la izquierda nacional el pensamiento de Colorado está más vigente que nunca que es más necesario que nunca porque bueno los desafíos que el Colorado señeramente hace 60 años señalaban están vigentes como está vigente digamos la obra del general Perón y de todo el movimiento de emancipación nacional así que bueno muchas gracias a Florencia y a su esposo digamos que fueron productores de este hermoso trabajo y por supuesto cuenten conmigo para no solo difundirlo en la Universidad Nacional de Lanús o a través de ahí sino como un militante que me siento de la izquierda nacional Buenísimo César muchas gracias Bien A ver si algún compañero quiere hacer un otro comentario o quiere preguntar algo ¿Vos ves alguien Fran? Yo quería comentar también esto del Ministerio de las Mujeres o sea esto de que Abelardo Ramos también fue una adelantada en relación al tema de la mujer y que hoy por hoy tenemos un Ministerio de Mujeres y en la campaña del 83 bueno ahí lo cuentan María Reca Barren Tinti Colombo cuentan todo el proceso de los espacios que iba conquistando la mujer las mujeres del partido de la mano del Colorado Ramos que también como cuenta la anécdota de mi viejo que no era tan fácil porque las mujeres eran las mujeres de los compañeros y ahí había que hacer unos espacios donde estaba eso ¿no? el crecimiento de la búsqueda de la igualdad entre la mirada del hombre y la mirada de la mujer y qué interesante todo lo que cuenta ahí en el cierre de campaña en el Bauen que era un material que realmente eso lo recuperamos era un humatic que tenía mi papá que había hecho la movida de prensa de esa campaña en ese momento habían firmado ese humatic y nosotros los mandamos a ver si se podía actualizar poner en para poder meterlo digitalizarlo para poder meterlo en el documental y fue es maravilloso ese cierre de campaña pero claramente esos carteles que tiene atrás ese cierre de campaña que fuerte y que hoy que tenemos también en puertas un momento de decisiones de coyunturas políticas y todo qué importante también estos cambios que se van dando en el grupo femenino en que las mujeres también seamos parte de las listas así como de igual a igual y tanto por hacer bueno el sindicato de Amas de Casa de la República Argentina que fue creado en aquellas épocas dentro del movimiento de Ramos hoy sigue la lucha sigue vigente siguen peleándola las mujeres desde el sindicato junto a Pimpi Colombo Elida Vigo las históricas Rita Colli bueno en todo el país obviamente Betty Mirkin que está de senadora que también era de las fundadoras del sindicato es parte del movimiento de la izquierda nacional bueno nada es también muy difícil también que esa mirada que viene de tantos años tiene 38 creo este año cumple 38 el SACRA el sindicato creado por el FIP en ese momento y sigue siendo una lucha o sea está el Ministerio de las Mujeres pero todavía hay mucho por hacer ahí también digo como que que se valore que se que se visibilice ese trabajo que las mujeres hacemos en nuestros hogares todavía aún hay mucho por hacer en esa área también y que el Ministerio de las Mujeres estaba sí a mí me parece que llegar a este Ministerio de las Mujeres y ser casi el pilar en América de este Ministerio y con esa mirada de impronta que tenía tu papá que yo lo escuchaba decía oh hola pucha no lo puedo creer porque a nosotras las mujeres nos cuesta mucho todo ¿no? todo entonces hoy llegar a este Ministerio las listas tienen que tener un componente femenino no es que una cada cien mil no hay un componente que cada lista de cada partido tiene que tener un componente femenino es muy importante ¿no? la representatividad desde la mujer y cuando vos hablabas de tu papá que mi papá también era un militante que yo acompañaba este y el tema claro del machismo dentro de la política era terrible ¿no? era muy dejado de lado y cuando se hablaba de la de la rama femenina hablaban de esto de la rama femenina una cosa horrible que me parecía una cosa aparte ¿viste? tronco no tronco no rama no no rama rama siempre me llamó la atención la palabra rama ¿viste? una cosa espantosa pero escuchando tu papá yo no lo podía creer o sea esa parte de hablar no lo sabía en sí escuchándolo y dije bueno no qué emocionante es muy muy importante y cuánto hay que hay que aprender y cuánto hay que luchar bueno no 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 Mirta no solamente testimonio de la histórica yo vengo a ser histórica re viejita así que imagínense conozco bien el recorrido de las mujeres de la izquierda nacional y bueno digamos hacer la síntesis del nivel intelectual y académico del Colorado donde desarrolla sus ideas de la patria latinoamericana y juntarlo con el testimonio de Beba Recavarren y de Pimpi cuando cuentan esa cosa novedosa increíble en ese momento que era rescatar el papel de la mujer o sea las cuestiones de género que hoy día son pan cotidianas haberlas vivido y atravesado y recorrido en esos momentos desde Fabi desde Fabi Carvalho la primera compañera del Colorado pasa por supuesto y Andrea todas las compañeras o sea realmente los testimonios de esa reunión del Bago son increíbles increíbles una vigilancia absoluta Mirta realmente es para emocionarse es para emocionarse realmente que sí y bueno seguiremos en la lucha en la juzgara seguimos seguimos peleando por nuestros derechos sí porque además dentro del Ministerio de Mujeres también tenemos mucho para seguir luchando las mujeres en la mirada crítica ya me puse en la izquierda nacional creo que hay mucho por cambiar dentro hay que hacer más espacio para las mujeres y que esto realmente ayude a construir las mujeres y hombres a la par y que verdaderamente el rol del Ministerio de la Mujer sea un rol bien activo pero pero en la construcción social en conjunto en nuestra sociedad totalmente en la realidad afectiva no yo decía que la generación que viene que son de los pibes jóvenes ya están cambiando esa cabeza tanto 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 que yo que tengo una hija de 20 años de 21 me abre mucho la cabeza día a día esto es que esto es muy importante también porque vamos teniendo mucha más esperanza desde ahí porque ya hay otra también otro tipo de pensamiento otro tipo de pararse nosotras nos costó mucho había que pelearla pelearla derribar puertas caerte levantarte bueno pero pero nosotras lo estoy viendo en esta nueva generación este nuevo cambio de cabezas que los pies jóvenes que miran la política y la vida desde otro ángulo y eso a mí me da mucha esperanza muchísima esperanza porque además estos pies jóvenes también están comprometidos con la política del país no todos están mirando Netflix no todos así que eso también hay que rescatarlo y sabés que también es lo que yo siempre peleo a los pibes hay que darle bola a los pibes hay que darle bola no solamente tratarlo de pibe andar a pegar un cartel en la calle a los pibes hay que darle bola si hay que escucharlo porque son muy importantes tienen otra cabeza entonces y creo que también lo dice ahí en ese documental de tu de Abelardo Ramos todo lo que hay que mirar no solamente mirar el chiquito hay que mirar en grande esa es la historia bueno no sé Francia hay algún una acotación breve una acotación breve el Frente de Izquierda Popular fue el primer partido de izquierda en Argentina que tuvo un frente feminista desde los 70 desde el FIP Frente de Izquierda Popular se fundó en diciembre de 1971 en los años posteriores se creó dentro del FIP el Frente Feminista que bueno fue pionero precisamente después los otros partidos comenzaron con los grupos feministas y todo pero el que fue pionero en tener un frente para las mujeres del partido fue el Frente de Izquierda Popular hago esta aclaración para bueno las compañeras que bueno puede ser que lo sepan claro y los compañeros que no estén informados sobre ese tema y después bueno para terminar ya la creación y la fundación del sindicato de amas de casa una idea de Abelardo Ramos ¿no? o sea algo innovador nadie nunca dijo bueno vamos a hacer con las amas de casa las amas de casa pasaron a ser otro frente de lucha social y por la soberanía claro pero de una manera concreta efectiva e institucionalizada quería comentar eso gracias dejame presentar dejame presentar Mirta a nuestro querido Gillo este hola que acaba de hablar se llama José Luis Marchetto tiene 50 años de militancia en la izquierda nacional actualmente está viviendo en Galicia de allí se está conectando y es parte del socialismo san martiniano de la izquierda nacional y de nuestra escuela y tenemos el gran placer y el honor de ser sus compañeros de camino y de destino si me permitís yo quería no sé si me llama alguien o si adelante adelante no era no sé quién está bueno no una de lo que todo lo que se dijo en el documental como es obvio habla sobre Abelardo Ramos que yo cuento brevemente cómo entré al frente de izquierda popular a través de la agrupación universitaria nacional yo estaba en arquitectura en el año 72 73 y se me ocurrió comprar uno de los tomos de la colección de revolución y contra revolución que son cinco tomos y compré uno que en aquella época después se le cambió el nombre en aquella época se llamaba el sexto dominio que trataba fundamentalmente desde la caída de Irigoyen hasta el golpe de los militares patriotas y desasonsados comandados por el entonces coronel Perón el 4 de junio del 43 cuando yo leí ese libro me decidió completamente entrar al al frente de izquierda popular porque yo lo que buscaba era en un partido eran dos cosas uno que se ocupe de los oprimidos de la clase trabajadora y la otra de la patria ningún partido de izquierda mitrista cipallo liberal antiperonista me hablaba de la patria y mucho menos que esperanza de América Latina y de la unidad y Ramos unía todo eso entonces este es mi partido y las obras cuando uno lee aún mismo hoy pero en aquella época yo tenía 19, 20 años leer un libro de El Colorado en la época esa te movía a la acción te hacía arder la sangre gracias igual que ahora hay otros compañeros también Mirta no sé si está la ballen por ahí yo quería decir además que la película costó un montón hacerla y en esto que decimos de que la izquierda nacional no hay que callarla y tiene que seguir defendiéndose también costó muchísimo que esta película se haga primero porque cuando la presentamos al Instituto de Cine al principio nos dieron el interés pero después no tuvimos posibilidades de contar con ningún tipo de fondo así que fue absolutamente a pulmón después en algún momento COSIA nos ayudó un poco nos ayudaron un poco cuando el senador Cabral estaba como senador y fue muy entre compañeros hecho esto o sea también porque estas cosas de que a Ramos se lo ha silenciado mucho en las universidades por eso es una lucha para continuarla porque es parte de nuestra historia que Ramos sea reconocido esta película fue parte de esa botellita al mar más allá de llegar a Chávez esta película también fue pensada y concebida desde allí entonces me parece que está bueno porque digo bueno todo lo que nos pasó vivir en este último tiempo ha sido muy duro pero bueno hay que reconstruir ladrillo por ladrillo y esto que decimos de los jóvenes hay que llegarle a los jóvenes con estas ideas lo que buscamos al hacerlo era recuperar esa esencia del Ramos del Ramos que tenía una proyección de futuro una esperanza una búsqueda un engancharte como dice José Luis Marcheta engancharte para con la sangre en movimiento para la acción entonces la peli fue concebida desde ahí no es una sabíamos que mucha gente no lo conocía Ramos y que seguro no contamos todo ni todas las internas ni toda la gente que participó pero lo que buscábamos era eso recuperar la base y la esencia de que Ramos tiene que a fuerza de lucha pero tiene que poder existir nuestra historia de pensadores argentinos de este pensamiento que Ramos fue pionero en recuperar en revisionar en revisionar incluso cuando estaba el peronismo él era uno de los pocos que escribían sobre el peronismo existiendo el peronismo en el momento era una cosa entonces bueno en su última decisión de sumarse al peronismo que es el momento este este de sumarse sí y también desde el lugar siempre observando de qué lado ponernos siempre preguntándonos por supuesto esta línea que contaba Víctor de qué lado miramos la realidad con las coyunturas que nos van tocando bueno hablando de Víctor él estaba invitado bueno él participó por supuesto también como vos Florencia en los 100 años de Colorado en aquella en el evento que hicimos en el verano el 23 de enero y bueno hoy tenía este un compromiso anterior este pero por supuesto estamos siempre en contacto con Víctor y con muchos otros compañeros nosotros del socialismo sanmartiniano somos una una pequeña agrupación de la izquierda nacional que bregamos por la unidad de toda la izquierda nacional creemos que hay que conservar la cuarta bandera que es el gobierno de los de los trabajadores pero estamos dentro por supuesto del 21F y del frente de todos apoyando al proyecto nacional dentro del movimiento nacional todo fuera del movimiento nacional nada como dice Fernando Maurente y seguimos en esta lucha me gustaría escuchar también la declaración o algunas palabras de Fernando Lavallén Roberto Veira está por ahí Horacio Cesarín y Mizzucco Francisco de esta reunión bueno no forma directa sino por intermedio de Víctor pero tendríamos que tener por ahí a través de un contacto directo para las próximas este es el año de Colorado o sea que vamos a seguir haciéndole otros otros homenajes de acá hasta fin de año y bueno y todo lo que podamos colaborar para para meterlos en las universidades en la educación secundaria lo que hacíamos de los pibes en las escuelas nos parece importantísimo Lavallén a ver si está por ahí Roberto Roberto Veira si estoy hola Roberto bueno fue emocionante de ver esta película porque remueve todo yo lo conocí a Ramos desde el año 65 más o menos yo a los 17 años cuando terminé el secundario en Corrientes me vine para Buenos Aires para trabajar y estudiar y aparte buscar otro ámbito se atiende bien en Corrientes trabajando trabajando bien pero bueno era la oportunidad de viajar hacia Buenos Aires y buscar otro destino y me encontré tiempo después de haber estado en una pensión en la avenida Madre y Salta en donde discutíamos ahí con los compañeros yo venía del peronismo más bien digamos elemental por decir así peronismo que no tenía las armas necesarias menos en la ciudad de Corrientes pero tenía toda la carga de lo nacional y popular y me encontré en la pensión después de un tiempo con un compañero que coincidía conmigo en las discusiones que yo tenía ahí con el gorilaje en el momento de la cena o del almuerzo sobre todo a la cena y entonces salió a mi favor y con una contundencia extraordinaria y me llamó la atención entonces cuando terminamos de cenar se aproxima y me dice Roberto te felicito tenés una posición muy interesante yo te felicito bóligo realmente yo te voy a pasar un libro que sé que te puede gustar y me prestó un libro que se llamaba Revolución y Contraversiones en Tierra en un solo tomo en la editorial La Reja estaba por ahí en la foto y empecé a leerlo esa noche y no pude dejar de leerlo hasta el otro día hasta donde pude después seguí por supuesto yo entraba a trabajar a las 8 de la mañana y hasta a las 8 menos cuarto estuve leyendo libros para mí fue un descubrimiento impresionante me conmovió me cambió la vida digamos desde entonces estoy en la izquierda nacional profundicé y lo conocí por suerte a Ramos en la primera oportunidad en un local que tenía el Partido Socialista y la izquierda nacional en Sacagujo en 1200 1210 creo y en oportunidad en que Ramos hablaba sobre Alviso Campo el gran digamos luchador fototequeño que muere después en la cárcel de Estados Unidos y bueno después nos fuimos vinculando con me fui vinculando con otra gente y quien pasó el libro fue el compañero Balmaceda que estuvo ahí en esa pensión unos días nada más para mí fue muy importante y realmente de ahí empecé a militar junto con Balmaceda y otro compañero en la izquierda nacional y poco después en la preparación que tuve con compañeros que dirigían una escuela de cuadro del partido oficialmente conocí a mis condisípulos digamos en ese se acuerda de cuadro que era Eduardo Fossati y Presman por ejemplo Presman era también estudiante de economía y Fossati y otro compañero más que no recuerdo ingresamos todos juntos al partido en el año 67 creo y después bueno tuve la oportunidad de conocerlo mucho al compañero Fossati a la señora por supuesto que era la novia en la militancia y caímos presos juntos en la primera gran movilización que hubo en el 67 68 lanzada por secretarios argentinos en plena época de Vanilla y ahí lo conocí a Prema tuvimos presos un par de una semana dos semanas creo estuvimos presos junto con otros compañeros por supuesto Marino compañero Marino también y lo conocí muy bien tanto que uno en la cárcel es como que conociera a un hermano porque sabés todo el compañero que todas las todas las cosas buenas y malas que son o de regular todas las cosas digamos hicimos un frente contra el PC ahí porque caímos un montón y arrastramos detrás nuestro a los compañeros peronistas eso fue una cosa muy interesante este ¿me escuchan? ¿me escuchan? sí se te fue la imagen porque tocaste algo con la cámara pero adiós bueno entonces decía que a Eduardo lo conocí muchísimo realmente me emocionó mucho este me puso muy triste cuando me enteré del fallecimiento ¿no? hace un año atrás este después la última vez que lo vi fue una fila una cosa muy buena que me pasó en la fila de cuando la muerte de Néstor Kirchner yo estaba buscando cómo entrar en la fila y andaba con unos volantes del socialismo de la izquierda nacional y lo encuentro a él también repartiendo volante pero dentro de una fila de la fila y entonces intercambiamos un toco digamos del volante de acción del grupo que él tenía con el que militaba que se llamaba este causa popular y el y los volantes yo tenía del socialismo de la izquierda nacional de tal manera que fue nuestra última gran intercambio porque él repartía mi volante y yo repartía en toda la fila caminando repartía los volantes de causa popular era ese tipo de mandat que a pesar de la diferencia que hubo en algún tiempo que nos dividimos yo me fui por un lado con Spielberg y él siguió con Ramos sin embargo manteníamos nuestra amistad personal bueno Ramos ni que hablar era un hombre de acción un hombre que tenía en sí la militancia tenía la fuerza política y tenía el poder de la palabra era un gran escritor un gran orador de eso no hay ninguna duda porque todo lo que hemos conocido a Ramos pudimos ver cómo hacía vibrar a la gente a los asistentes lo conocí también en otras oportunidades cuando yo caí preso ahí él me conecta con lo que en ese momento se estaba produciendo un noviajo con una compañera de la izquierda nacional del Uruguay con quien después viví un par de años cinco años Elena Magri y él hizo de correo si Roberto quiere que yo le lleve alguna carta no mire Ramos no no pero por favor qué quiere que le diga le escribí una cosita cuando nos fue a ver al lugar donde estábamos presos en Malvinas Argentina en una especie de comisaría de cárcel y ahí en Malvin lo conocí a Fabi en Uruguay a Fabi a Víctor a Laura que era chiquito chiquito y también lo conocía un gran hombre pensador Betol Ferré que tenía trabajaba en el puerto era un hombre que tenía un puesto de empleado de jerarquía supongo en el puerto del Uruguay yo las veces que lo fui a ver con mi novia él estaba siempre leyendo un libro en su puesto de laburo y por supuesto sacaba siempre algún tema que nos atrapaba desde el punto de vista de la izquierda nacional por supuesto se había sacado un libro en ese momento y tenía en su casa tenía los libros que tenía Ramos allá y Fabi tenían para vender así que los libros de Cuyoacán estaban en el departamento de una gran parte de Alberto Metol Ferré y bueno ese tipo de cosas después tuve oportunidad de ayudarle a Ramos a cambiar su casa su domicilio en Buenos Aires y ver la cantidad de libros que él tenía siempre le cambié dos o tres veces la biblioteca y siempre con esa cara impresionante de libro él amaba los libros no se quería desprender de ninguno aunque en algún momento demostró también que dependía de quién a quién le iba a poner su libro porque también se desprendía cuando sabía que había un buen este digamos este lugar donde depositaron por tanto este este tuve la suerte de conocer muchas oportunidades cuando fui candidato a gobernador de la ciudad de Corrientes de la provincia de Corrientes este estuvimos juntos y fue a la a mi este presentación este oficial digamos y causó sensación acá yo recuerdo que fuimos a Canal 13 en aquel momento el este uno de los dos canales que había acá en Corrientes en ese momento y usando la hora los minutos que yo tenía para yo y por otro lado él como candidato presidente presidente y este todas las las cámaras toda la gente quedó congelado cuando lo escuchó a Ramo ¿no? después cuando salí cuando salimos del canal y yo llego a mi barrio mi casa que se yo la gente que me había visto salió a felicitarme el otro día se arrimó cualquier cantidad de gente a nuestro local partidario para afiliarse ¿no? y para conocernos para conocernos este o sea que este la acción de Ramo era era no se podía dejar de de valorar ¿no? era impresionante este eh y bueno la acción también de por supuesto de la mujer de Ramo Fabi que fue una de las difusoras como dijo Víctor de la izquierda nacional este en la izquierda nacional del del feminismo eh junto con otra compañera este en ese momento este eh la señora de Pilimbargo la mujer de compañera de Pilimbargo y que era este Gigi Constella ¿no? ellos formaron un movimiento feminista que impulsaba incluso por Ramo después se oficializó por Ramo este en el partido el partido se declaró feminista en el año setenta y dos veintitrés ¿no? eh antes incluso del del FIP creo ¿no? este es la primera vez que hay un partido que que se denomina feminista ¿no? en aquel momento este y era un feminismo que eh no tenía el carácter del feminismo que estaba de moda que era afrancesado que tenía que ver solamente con la libertad sexual y esa cosa que era muy importante ¿no? este sino que unía este la liberación de la mujer en el trabajo y en la vida cotidiana y también ligado con la cuestión nacional la liberación junto con el hombre junto con el compañero del dominio imperialista ¿no? esa es la diferencia de la izquierda nacional y la izquierda cipalla que siempre tuvo una cierta presencia pero este no no tenía este ligazón con la lucha populares y la cuestión nacional y menos latinoamericana por supuesto que es lo lo que a nosotros nos este nos gustaba ¿no? ¿cierto? A mí ese ese punto de la eran cinco puntos lo de la izquierda nacional que Ramos lo expresaba en sus libros y lo expresaba en sus escritos ¿no? en sus charlas que era este la independencia económica su vida política justicia social poder obrero y popular y unidad nacional latinoamericana y es la quinta bandera que tenemos que rescatar ahora porque ahora últimamente nos ha hablado cuando fue realmente el 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 punto digamos que a muchísima gente nos movió a mí me movió muchísimo eso de la unidad latinoamericana por ejemplo también además de el poder obrero y popular pero la cuestión de la digamos de la unidad latinoamericana es una cuestión fundamental no se puede separar de las otras cuatro banderas la bandera de la unidad nacional latinoamericana es fundamental la unidad revolucionaria socialista latinoamericana es fundamental más ahora ¿no? que estamos viviendo el tiempo tan distinto ¿no? tan favorable así que tengo muchísimas otras cosas que decir pero no quiero hacerle perder tiempo porque he tomado notas por acá y tengo una hoja llena de cosas para decir y no quiero hacerle perder tiempo ¿no? por supuesto que participé en la fundación del CIP por supuesto que acá por el carácter de la película por supuesto no se pudo tocar todo pero no hay un testimonio por ejemplo por lo menos una alusión salvo de paso digamos una fotografía y alguien que dijo que había no sé si era Eduardo que había un sector que se separa un sector más de izquierda aludiendo a Spilimbergo pero la presencia de Spilimbergo fue muy importante en el partido el partido era Ramos y Spilimbergo ellos formaban un dúo que era realmente espectacular era como digamos la mano difusora a gran escala y el teórico profundo digamos que escribía la tesis de la izquierda en el 64 no nos olvidemos que es la que rige todavía en los grupos por lo menos en el grupo donde yo estoy ahora en el grupo sanmartiniano de la izquierda nacional es la tesis del cuarto congreso de Córdoba así que nada más gracias chao gracias Roberto bueno no hace falta decir que que compatriota Chamigo Correntino fue candidato a la gobernación de Corrientes en aquella época un compañero abrazo bueno para ir terminando me gustaría tener una palabrita de una compatriota latinoamericana y ver su mirada de de Tania Tania Perreira es integrante del comité Lula Libre que está por ahí ¿sabías algo de la vida de Ramos y de la izquierda nacional? hola 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 Tania como estás tengo un perro acá no hay problema se te escucha igual se hace un ruido tremendo bien primeramente agradecer a ustedes siempre fueron muy solidarios con mi país con mi gente con mi pueblo agradecer esa película que fue afortunadamente estoy haciendo un curso de América Latina está se te deshabilitó el audio Tania no te no te escuchamos hola ahora 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 sí vale primeramente agradecer a ustedes por la solidaridad con mi pueblo siempre fueron muy solidarios agradecer a esa película que afortunadamente estoy haciendo un curso de América Latina por increíble que parezca estaba estudiando hoy por la mañana la décima clase de doce de una docena y voy a aprofundar un montón ya escribí acá los libros que 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 me compete a buscar después quería también decir que sería bueno pasar esa película que si ustedes tuviesen la la el interés de pasar esa película para el profesor de la universidad de Santa Catarina que es el profesor que hace ese curso de América Latina porque el nombre del curso es lo que leer para entender la América Latina y creo que tiene todo que ver por el internacionalismo por la relación de dependencia que nuestro continente pasa en relación al imperialismo es muy importante hoy en día más que nunca con esa ola de conservadorismo de fascismo y se ve se mira también ese avance en relación a los Estados Unidos justamente en relación a Cuba más recientemente Venezuela que no para y creo que tenemos que nos juntar es la patria grande que sirve y esa película me llamó un montón de atención porque es una cosa que siempre vengo hablando últimamente que tenemos que poner más paciencia de clase y rebeldía en Brasil llegaron las ideas de las banderas libertarias y por supuesto banderas legítimas pero son banderas que dividen más que nuestro si tenemos problemas con relación a las mujeres a los afrodescendientes a los indígenas son personas como nosotros que están ahí siendo vítimas de un capitalismo de un neocapitalismo y que si nosotros llegamos a una división a punto de que está pasando en Brasil que una mujer no se mira no tiene conciencia de clase pero se mira como feminista pero no se mira como feminista increíble que parezca a veces LGBT y afrodescendientes pero se mira como LGBT pero no se mira como afrodescendientes y eso es muy complejo muy complejo a veces tenemos un problema por ejemplo de una persona gay que es un negro un campesino y no se mira como eso se mira solamente por una cosa que no se une en relación a lo que tenemos de más importante que es la cultura de clase la competencia de clase yo creo que esta película tiene mucho que es una una enseñanza yo vivo en un mundo ambiente con 12 50 kilos y una gata y mi marido imaginar la locura es para acá y tenemos un grupo de estudio en relación a la América Latina que hoy en día creo que más que nunca por este avance de la derecha por la idea de que entra por nuestra tele entra esta cosa de Netflix que yo soy muy en contra porque tenemos que tener películas de América Latina autores de América Latina la universidad no puede emitir más autores europeos y del occidente porque es nuestra historia entonces cuando miro Ramos hablando creo que tiene que resgatar todo ese contenido tanto simbólico político de lucha ese contenido de poner el cuerpo y más que todo hablar y hacer la práctica junto tener un equilibrio entre práctica y lo que se habla porque hoy en día estamos por ejemplo contaminados con esas películas con esas cantidades de pensadores entre comillas modernistas que hablan un montón de términos que no se llega a lugar ninguno y tenemos un montón de autores latinoamericanos que rescatan y son tan importantes de la situación que estamos pasando tenemos tenemos un problema mayor más grande que creo que si Ramos estuviera hoy acá echando nosotros y tuviera tenido la oportunidad de conocer la nefasta y la agenda 20 2030 creo que seguramente empezar a ir a hacer muchos zooms esas reuniones virtuales para dar un freno a esa cosa que entra por las telas entra por Netflix entra por la música entra por toda una cultura muy descaracterizada y que hace con que olvidemos de nuestra historia y digo más los medios de comunicación como Clarín ahí acá porque vivo acá y Red Globo son contaminaciones son un cáncer para las personas que llegan en casa tan cansadas llegan ahí y prenden la tele y se lavado de cerebro y por ahí se entra un montón de cosas creo que me interese mucho por esta cátedra de ustedes ahí quería después saber un poco más agradecer muchísimo muchísimo todo que Argentina me aporta ustedes me aportan yo un montón con ustedes creo que la militancia siempre pienso una cosa ustedes no saben la dimensión que ustedes tienen y que ustedes son ustedes tienen una dimensión en términos de cultura en términos de solidaridad fantástica y eso que une que hace con que la historia de Argentina sea lo que sea y por eso ustedes recuperan tan prontamente la cosa tremenda de de Macri que estuvo acá y lamentablemente fueron cuatro años en contra todo los derechos humanos todo así que muchísimas gracias muchísimas gracias por todo y pueden me llamar para más cosas que quiero aprender más con ustedes un beso enorme y muchas gracias por la invitación gracias a vos Tania querida te pongo en contacto con Florencia vamos a pasar la película en toda Latinoamérica correcto les voy a pasar con la palabra de despedida de Fernando Maurente ya hay algunos compañeros que se están teniendo que ir gracias César por estar estamos en contacto y después Maurente escuchamos una canción de la izquierda nacional dale Fer bueno resulta ser que don Hipólito Yrigoyen cuando estaba detenido en la isla Martín García fue visitado por una mujer con un niño muy chico que tendría 3 4 años esa mujer era Rosa Gutmann y ese niño era Jorge Adelardo Ramos no es casualidad todo esto lo que yo quiero señalar es que todos aquellos que no están que han combatido por la causa latinoamericana por nuestra nación criolla indoamericana que tengan la plena seguridad si este porque hoy nuestros jóvenes que están en la escuela y ya dos minutos y termino este saben que Adelardo Ramos rescató a Manuel Ugarte que fue el primer embajador de la izquierda nacional en México si y hoy nuestros jóvenes saben si que quien fue el precursor fue precisamente Manuel Ugarte que si Ramos hubiera logrado comunicarse en París cuando fue como el corresponsal del diario Democracia con Ugarte quizás él no se hubiera suicidado porque él pensaba que él estaba solo y no estaba solo si había dos grupos si que ya habían reivindicado el 17 de octubre del 45 y lo que estamos estudiando es algo si que Ugarte si se adelantó a Chávez si y no es casualidad cuando cuando Ugarte estuvo en Caracas en aquel viaje difícil entre 1911 y 1930 gritó unidad y parece que Chávez lo hubiera escuchado porque lo que estaba señalando precisamente y es lo que estamos estudiando en nuestros cursos si es que así Chávez tomó las banderas de la izquierda nacional de Ugarte y con esto termino en la unidad sanmartiniano bolivariana los socialistas sanmartinianos de la izquierda nacional luchamos entonces nos separamos a bolívar de san martín tenían exactamente el mismo proyecto y nosotros si lo que tenemos que terminar es con el plan de operaciones de mariano moreno nada más compatriotas gracias fernando no habrá revolución si no es continental así es escuchamos la la samba de la izquierda nacional hecha en este siglo 21 por Adrián y Mónica gracias acá con mi compañera Mónica Modernel le vamos a hacer la samba de la izquierda nacional levanta su pabellón la izquierda nacional y en su roja bandera la montonera resurgirá y en su roja bandera la montonera resurgirá gaucho de toque con la y de cancho inmortal con facu en la rioja bandera roja levantarán con facu en la rioja bandera roja levantarán pero alerta americanos que en la lucha nacional América Latina la patria grande nos unirá porque ese fue el sueño del gran artigo Simón Bolívar y San Martín Segundita el 16 radical del peor agente prescribió y en el 45 de camis en rebelión y en el 45 de camis en rebelión el pueblo trabajador hará la revolución y serás socialista la gran bandera de mi nación y serás socialista la gran bandera de mi nación pero alerta americanos que en la lucha nacional América Latina la patria grande nos unirá porque ese fue el sueño del gran artigo Simón Bolívar y San Martín ¡Bravo! 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 Bueno, muchas gracias compañeros compañeras compatriotas Gracias hasta todo este encuentro hasta el próximo Un abrazo Un abrazo grande Muchas, muchas gracias Chao compañeros Gracias Muchas gracias a todos Chao, chao Gracias Muchas gracias Chao Hasta luego Gracias Viva la izquierda nacional Viva la patria grande Viva 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 Abelardo Ramos Viva Chao Chao, gracias Chao Chao Gracias.